Ahora veamos el cumplimiento de metas. De igual manera, todo lo que estamos viendo aquí se ha generado de manera automática. Vamos a eliminar para hacerlo nuevamente. Clic derecho, eliminar. Muy bien. Ahora vamos a dirigirnos nuevamente al grupo resumen general. Y aquí tenemos un botón llamado cumplimiento de metas. Vamos a hacer clic y ver qué pasa. Una vez más nos sale este formulario donde ya conocemos su funcionamiento. En este caso vamos a permanecer activados los tres porque este proyecto se cuenta con mayores metrados y partidas menos. Vamos a posicionar en resumir metas. Y en cuestión de segundos ya tenemos el cumplimiento de metas. Procinamos en aceptar. Y ya está. Categorizado o separado por expediente técnico. Vamos por acá. Tenemos resumen de metrados de partidas nuevas. Seguimos bajando. Por acá. Resumen de mayores metrados. Todo con un solo clic.